¿Qué es la crisis venezolana? La legisladora es Consultores 21 y ahora conversamos con su director, Saúl Cabrera. Saúl, gracias por concedernos estos minutos en conexión. No, gracias a ustedes, están pendientes. ¿Este resultado, Saúl, de cuándo es? Mira, César, ese resultado yo diría que es un resultado que en el tiempo se ha venido dando desde el año pasado. Bueno, recuerda que sí hay, digamos, cierta desconfianza del venezolano, del ciudadano por la posibilidad de hacer elecciones. Pero cuando uno plantea el proceso electoral con condiciones mínimas que permitan, digamos, una cuestión, una elección competitiva, la gente eso es lo que quiere. O sea, la gente, acuérdate que el venezolano siempre le ha gustado votar y siempre le ha gustado dirimir su problema con la votación. Lo que pasa que las experiencias que nos han dado en los últimos años cuando se eligió la Asamblea Extranacional Constituyente o la elección del presidente Maduro del año pasado en esa elección, digamos, traída por los pelos rápidamente hecha y sin participación real de la oposición. Bueno, pues ese tipo de elección la gente no lo quiere, pero si uno plantea un mínimo de condiciones democráticas, la gente prefiere que las cosas se derivan electoralmente. Ahora, ¿cómo se supera esa aparente contradicción? Por ejemplo, ¿evaluaron ustedes el CNE tal como está conformado con la señora Lucena como su emblema, su mascarón de prueba? ¿Evaluaron ustedes la eventualidad de un nuevo CNE? Cuando la gente dice, sí, yo quiero elecciones, ¿de qué está hablando en realidad? Porque las elecciones son muy difíciles. Claro, evidentemente la gente no quiere elecciones con este CNE, por lo menos la mayoría de la gente, porque para ir un poco más hacia atrás, ahorita tenemos una realidad país, donde vemos un país muy radicalizado y pudiéramos decir que polarizado, pero con una polarización un poco atípica, porque no, no es una polarización como existía hace 20 años o hace 10 años o hace 15 años, que eran de dos polos más o menos similares. Sino que en los últimos tiempos, desde el año pasado para acá, yo diría que desde el 2013 para acá, poco a poco, esos dos polos se han ido haciendo desiguales. Ahí entre un 70 y un 80 por ciento del país que quiere que las cosas cambien, porque quiere que cambie la economía, pero entiende que para que cambie la economía tiene que cambiar la política. Y hay alrededor de un 15, 20, 25 por ciento que todavía cree que a través del chavismo o de lo que el chavismo representa o lo que el presidente Maduro representa, las cosas se van a poder cambiar. Entonces, digamos, hay una mayoría clara del país que quiere que las cosas cambien y que ese cambio sea en democracia, lo que pasa que no quiere unas elecciones con un CNE como este que tenemos. Por eso, y tratando de contestar tu pregunta, cuando yo le pregunto a la gente si quiere que haya diálogo, la gente, digamos, todo lo que el chavismo representa, ese 15, 20, 25 por ciento de la población, por supuesto que dice que si quiere que haya diálogo, pero el resto de la población se divide y entonces termina siendo un 40, 45 por ciento o 50 por ciento de gente que dice si yo quiero que haya diálogo, pero porque el diálogo en estos tiempos representa simplemente sentarse en una mesa a discutir, pero sin 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 una mirada clara de hacia dónde se va y cuáles son las cosas que hay que discutir. Cuando en cambio no se habla de diálogo, sino se habla de una negociación y se ponen las condiciones de la negociación donde hay que nombrar CNE, donde hay que levantarle las sanciones a los inhabilitados, etcétera, ahí cerca del 70, 75 por ciento de la población dice que está de acuerdo con esa negociación. Eso evidencia que ha tenido éxito la estrategia manipuladora del régimen, porque el régimen es el que ha jugado con la estrategia de que nos sentamos a dialogar, hay una oposición que dialoga, otra que no dialoga, cuando si quieres elecciones, evidentemente tienes que llegar a algún acuerdo para poder establecer el proceso electoral. Ahora, Saúl, consultaron ustedes la posibilidad de un golpe de Estado o de cualquier tipo de azonada militar, consultaron ustedes la posibilidad de una intervención militar extranjera? Sí, lo consultamos y lo consultamos y lo consultamos y eso no es lo que quiere la gente. Puede ser que por desesperación y si uno no deja, sino como esa salida. La gente pudiera decir, oye, bueno, si no me queda más remedio que sea eso, pero en realidad la gente no es eso lo que quiere ni un golpe militar y por supuesto tampoco una intervención extranjera. Lo que pasa es que también hay que ahí valorar lo que la gente quiere a lo que la gente piensa que pudiera pasar. Entonces, la gente eso no lo quiere y sin embargo le da unos valores un poquito mayor a la posibilidad de que eso pudiera pasar. ¿Por qué? Bueno, por lo que ven los medios, por lo que ven en Twitter, por lo que ven que dice el liderazgo, etc. Leo en declaraciones que has dado que todas las instituciones y organizaciones que adversan a Nicolás Maduro gozan de cierto respeto y prestigio en la población consultada. No así las que lo apoyan, Tribunal Supremo de Justicia, Constituyente, CNE, pero el que tiene más rechazo es el propio Nicolás Maduro. ¿De qué orden más o menos estamos hablando? Bueno, tiene un apoyo, como te digo, alrededor del 20, 25 por ciento de la población que siempre la gente me dice, pero es que eso todavía es mucho y la verdad que es relativamente bastante, pero digamos, yo prefiero ver la cosa al revés. Hay un 75 por ciento de la población que quisiera que hubiera una solución distinta a lo que el presidente Maduro ofrece. Y además hay algo que es una realidad, porque ese valor entre el 20, 30 por ciento o entre el 15 y 30 por ciento, según como uno lo lo analice o lo evalúa en las encuestas. Por supuesto que está fuertemente afectado por por el concepto de la hegemonía comunicacional. Claro, mientras el gobierno tenga la posibilidad de mantener algunos sectores de la población con un lenguaje y con una explicación de las cosas que pasan, dándole razones a la explicación que el gobierno da. Pues esa gente sigue apoyando al gobierno. Habrá quien dice que es porque el gobierno los tiene engañados. Otros dirán es porque están ideologizados. Otros dirán es porque este que ya pasó a ser el nuevo venezolano y entonces ya está comprometido con lo que el gobierno quiere hacer. Como uno lo quiere explicar, pero ese ese 20 por ciento para ponerlo en promedio que todavía sigue apoyando al gobierno del presidente Maduro. Yo pienso que en el momento de que haya una apertura, una apertura en los medios y un cambio en la situación política, va a empezar a erosionarse, a llegar a los valores normales de lo que siempre fue la izquierda en Venezuela. Maduro es el que tiene más alto rechazo. ¿Quiénes lo acompañan de su gente en el rechazo? Después de él, ¿quién es el más rechazado? Yo diría que están más o menos todos igual, porque acuérdate que en una situación polarizada, la gente le cuesta distinguir entre los que son malos y menos malos o los que son buenos y mejores. Entonces, están todos alrededor de ese 25 por ciento. Está, por supuesto, Nicolás Maduro, está Jorge Rodríguez, está Delsi Rodríguez, está Dios Rao Cabello. Más o menos todos están con el mismo nivel de aceptación o de rechazo como uno lo quiera ver. Y en el lado contrario, ¿cómo son los niveles de aprobación y o rechazo? Los niveles, el que tienen estos momentos desde, digamos, desde que rumpió este año con lo que pasó el 5 de enero en la Asamblea Nacional, el que tiene mayor aceptación es el presidente interino o el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Pero también los otros líderes de la oposición que están, digamos, que tienen meses o años en este en este proceso, Leopoldo López, Enrique Capriles, María Polina Machado, fundamentalmente esos tres, esos tres. Y después un poco más lejos, quizás Henry Falcón, Henry Ramos Alup, etcétera. También tienen un nivel de aceptación mayor que los que tienen el liderazgo del gobierno. Muy bien. Saúl, muchas gracias por concedernos estos minutos en conexión. No, a la orden.